Suscríbete en YouTube a VirtualMix Pty La mejor calidad en mixes y en videomix La órbita cristiana A la cruz podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar No hubo plan de contingencia No me diste consecuencias Pensando en mí Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy tu presencia, conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar Y no me voy, hasta que se aceran Hasta que tu gloria, inunde mi interior De tal manera me amó Que su vida no es cárcimo Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero todavía mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó Porque él me amó a mí Porque él murió por mí Le seguiré Oh buen Señor Ven y cambia todo lo que está mal en mí Purifica Dios Tu mi vivir aquí Crea en mí Crea en mí Un corazón que te abra en mí Un corazón que te abra de Vas y que cae Ante ti te derrame Dios Renueva tu espíritu a mí Renueva tu espíritu a mí Renueva tu espíritu a mí Enão Transformame a ti A ti me renaco En mí Siento tu amor Que vienes Sobre mí Siento que una nube desciende Siento tu amor que viene sobre ti Siento tu amor que viene sobre mí Siento que una nube desciende Sévame a tu hogar arriba Arriba que mi lámpara esté siempre encendida Quiero adorarte, bendecirte Señor Siento tu amor que viene sobre ti Que mi lámpara esté siempre encendida Quiero adorarte, bendecirte Señor Tu gracia me visitó sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu olor Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu olor En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Qué hermoso que estás aquí Por aquí tan cerca de mí Por aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí junto a ti Junto a ti mi Jesús Hoy yo soy un altar Hoy yo soy un altar En donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Ven toma todo de mí Que sea digno de ti Que sea digno de ti Agradarte yo quiero Señor Jesús Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti mi Jesús Hoy yo soy un altar Hoy yo soy un altar Donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti A ganarte A ganarte Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya conozco tu mirada Sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza Sé que has vuelto a fallar Te pregunto si te amo Y si te voy a perdonar Te pregunto si tu vida Hoy la voy a restaurar Te pudiera decir Te pudiera decir Que ya estoy cansado Que ya te he perdonado Que ya te he perdonado Una y otra vez Te pudiera decir Que como soy perfecto No aguanto tus defectos Pudiera señalarte Pudiera señalarte Y también recusarte Como todos lo han hecho Como todos lo han hecho Pudiera recordarte Las veces que has fallado Pudiera olvidarte Y dejar que fueras Hundido en el pecado No, 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 no Esa no es mi respuesta Hoy digo con firmeza Yo te levantaré Yo pide para darte vida Pide en la bondad Pide a sanar Aquel que estaba herido Vine a perdonar Yo vine a restaurar Yo vine a salvar Lo que se había perdido Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrándome en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te demostrar Obrándome en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Dios Dios Yo no te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Oh mi Dios Oh mi Dios Te adoraré Oh mi Dios Te adoraré Te adoraré Y si no me bendices Dios Yo no te adoraré Te adoraré Oh mi Dios Y tu gloria Yo quiero ver Te adoraré Y hasta que no me bendices Dios Yo no te adoraré Y tu gloria Oh mi Dios Yo quiero ver Y hasta que no me bendices Dios Dios Yo no te adoraré Y tu gloria Yo quiero ver Y hasta que no me bendices Dios Señor A tu nombre clamaré A tu puerta tocaré Yo te seguiré llamando Hasta que yo te pueda ver Algo más me dice el corazón Hay algo más Algo más escucho en el silencio Hay algo más Algo más por conocer cada momento Y disfrutar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Algo más hoy en un sueño Hay algo más Algo más escucho en la mañana al despertar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Donde mis pensamientos son Donde mis pensamientos son Solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar Momentos con la eternidad Donde haya algo más Yo sé que soy polvo Que sin tu aliento no tuviera vida A veces como Adam me escondo Pero de tu ojo nadie tiene salida Invítame a caminar Por el agua agarrado en tus brazos Quiero llegar a ese lugar Muéstrame el camino y guía mis pasos Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar La iglesia es tu novia Y estoy esperando vestida Que llegue nuestro día Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar Aunque camine en un valle de sombra Tu iluminas todo el que te nombra Las camas de mis ojos se cayeron como a Pablo Ahora puedo ver tu espíritu vive en mí A tus brazos voy a correr Nada me detendrá Porque esa es la verdad Ahora vivo en el fuego Me diste libertad, me diste libertad Háblame con sueños Quiero llegar a ese diseño Que tu preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato Busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tu que tienes oídos y escuchas Tu que hablas háblame Háblame con sueños Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Háblame con sueños Quiero llegar a ese diseño Que tu preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato Trato y trato Busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tu que tienes oídos y escuchas Tu que hablas háblame Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Cuando te adoro siento un gozo Ya no quiero callarme Sálvame Ven y sálvame Que estoy a tus pies adorándote Tus misericordias siempre son nuevas Señor Creador de la luna y el sol El que nos libra del acusador Tus misericordias siempre son nuevas Señor Yo quiero servirte Yo quiero adorarte He tenido en abundancia Rodeado de ganancias Pero no sé encontrar la paz He mantenido una distancia Y no te he dado importancia Pero aquí estoy Señor ¿Y de qué me vale ganar Si tú no estás es perder ¿De qué me vale luchar Si tú no estás Y nada puede llenar Tu espacio que me vive Y hoy vengo a confesar Que sin ti mi Dios Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Señor te necesito Aunque con mis actos yo no lo expreso Pero el disfraz que traigo Carga demasiado peso Quisiera volver a hacer aquel que no tenía un peso Antes todo estoy libre Pero por dentro estoy preso Y la sonrisa En mi escudo con ella miento Me convertí en experto Escondiendo mis sentimientos Profesional en darle a otro lo que a mí me falta Pues solo pueden ver cuando la música está alta Si en el silencio de mi habitación Solo escucho mi tristeza Y mi corazón El deseo de tomar esta importante decisión Que sea por certeza Y no por emoción Pues tenerte a ti Es tenerlo todo Aunque no tenga nada Y no tenerte es como un vacío Que no se acaba Eres capaz de formar algo grande de la nada Jesús es la única salida Y también la entrada Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón Incompleto Yo me siento incompleto Si yo no te tengo En mi corazón He visto tantas cosas El ojo nunca se cansa de ver El tiempo no se cansa de correr Yeah Tú tampoco te cansas Tus ángeles me van a proteger Dichoso es el que tú vas a escoger Todo lo mejoras Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir Solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir Solo el padre que siempre nos perdona Gracias por tu misericordia sanador Me libraste del dolor Que yo tenía por no conocerte señor Ahora todo me va mejor Como pueden vivir alejados Porque rechazan estar a tu lado Señor Tú solo quieres borrar su pasado Dale pa' ser que está desesperado Y si el día llega ¿Quién se va contigo? ¿Quién? ¿Quién? No te alcanzas Tus ángeles me van a proteger Dichoso es el que tú vas a escoger Todo lo mejoras Todo lo mejoras Los querubines y los ángeles te adoran En el cielo nadie sabe la hora Tengo el control de todo mi cuerpo Como de la palabra que es su cuerpo Tengo dominio propio Ya no obedezco mi cuerpo Cada cual tiene su función unido Esto es un cuerpo Siempre en la mano la palabra que es mi espada Siento ríos de aguas vivas y cascadas Soy el león que se escapó de la manada Ahora tengo las ovejas ordenadas Tú coge tu cruz y sígueme Porque yo sigo el rey Me delito en su ley No estoy jugando play No te lesiones clay Que necesitan más bombazo con le stay Necesitan de Jesús los heteros y los gays La cabeza me da mil vueltas El mundo es gigante Pero tu gracia no me suelta Ya perdí la fuerza Pa' subir la cuesta Solo dame una respuesta Solo dame una respuesta Por favor Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Y yo me siento adicto a ti Por eso es que no me quiero ir Me la paso todo el día escuchando el CD Con la música de Marco Wee Me acuerdo de ti Yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Ni camino en bendición Ni camino en bendición Yo estoy consciente que me rodea la tentación Por eso todos los días elevo una oración Pa' que cubra mi entrada de toda la maldición Ni camino en bendición Porque Hoy te necesito incluso más que ayer Si no vas conmigo podría perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Hoy te necesito incluso más que ayer Eres, 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 eres mi ayuda Eres mi fuerza Eres el gusto que me hace manifiesta Cabeza arriba Vamos pa' encima ¿Quién nos espera a la cima? Eres mi ayuda Eres mi fuerza Eres el gusto que me hace manifiesta Cabeza arriba Vamos pa' encima ¿Quién nos espera a la cima? La mano de la tenista nos fuimos La tristeza la dejamos no se invita Porque la felicidad es requisito Yo cambio y transformo a eso no es un mito Y míralo en nosotros Se nos nota hasta en el rostro No nos hace falta nada Porque con él lo tengo todo Y míralo en nosotros Se nos nota hasta en el rostro No nos hace falta nada Porque con él lo tengo todo Eres mi ayuda Eres mi fuerza Eres el gusto que me hace manifiesta Cabeza arriba Vamos pa' encima ¿Quién nos espera a la cima? Eres mi ayuda Eres mi fuerza Eres el gusto que me hace manifiesta Cabeza arriba Vamos pa' encima ¿Quién nos espera a la cima? Espíritu, muévete Así como lo vacías antes Cuando me iba a aparte Y tiempo te dediqué Me despidé Casi yo olvidé Que de ti me enamoré Mami se morí, papi ni en pintura La noche era negra, aunque estuviera llena la luna Los médicos no encontraron cura Tú nos demostraste que tu sangre es pura La verdad que yo no sé Cómo olvidé lo que tú hiciste Si noté que morí el día que te fuiste Prometiste amarme Siempre buscarme Yo sé que eres tú Llamándome, sueño quitándome Aquí estoy yo Respondiéndote Espíritu, muévete Así como lo hacías antes Cuando me iba aparte y tiempo te dediqué Me desvité y casi yo olvidé que de ti me enamoré Tiempo 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 la sabes. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Mi canción. Tomé mi cruz como instrumento, aunque me pierda en el sol feo, y sobre todo en los silencios, cuando no entiendo lo que veo. La vida me trajo acordes graves, y esa canción tú te la sabes. Yo no sé si en do, o en re, o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Hey. La que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Hey. Contigo tengo vida llena de armonía, que cubre en el vacío y la necesidad, y tus palabras son amor y melodía, llena de luz, llena de paz y de verdad. La que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Mi canción. Te amo, Dios. Tu amor es como una canción, escrita por ti, en mi corazón. De la A a la Z, le encanta. Alex Zurdo. 3, 2, 1… Se acabó.